Ella es un buen vestido más y en su bolsa mágica tiene el poder Es capaz de pintar tus noches de color o darte en una frente a una nariz Tiene un rincón en la parte de atrás para hacer maldades hasta antojo Se levanta la falda y me deja ver, creo que no ven peligros Esta chica, como yo, voy a mirar a los ojos, me desnuda, se ríe de mí ¿Cómo no? En un momento así, oh no Es que es así, va por delante de mí, es un placer verla correr Y me tiene aquí, pero no me ve, la asustaré y llegaré por detrás Su figura dibuja la luz y asusta al pirata más valiente Me sonríe cuando hace una de las suyas y se me pone cara de imbécil Tiene unos labios que se ven a miel y una piel que también se ve muy bien La gente se cree que somos personajes planos de una única frase graciosa De una única frase graciosa A mí cuando me dice alguien eso le digo, vete a rascar los huevos Es gracioso porque es verdad Vamos, no me jodas, venga ¡Ay, Omar, qué rica! Oh yeah Oh yeah, ¿qué es? ¿Bonito? Sí, Patricia, así lo que tú digas Dentro vídeo Bueno, pues ya lo han visto No podía quedar más claro, lo dice Robert No se pueden acercar que en estos programas Tirándote una única frase, somos mucho más que eso